Está muy bien comprobado que en Gonzala no hay pichones Porque hay muchos gavilanes, águilas, otros halcones, los están acribillando No sabemos las razones Los que voy a mencionarles, no llegaban ni a los treinta Y serán incomparables, de frente nadie los tienta No sé quién sean los culpables De esta marcia tan sangrienta ¿Quién recuerda al Jiquipollas? Un gallito muy jugado Demostró que fue valiente Como mi amigo el cruzado Vizcarra fue muy decente El chollo el más aventado Todos serán diferentes Pero del mismo poblado Cada quien tenga su gente Cada uno por su lado Lo que sí sabemos todos Que los cuatro eran jugados Rolaban una fortuna Era un montón de dinero Y de cien cruzados una Para la mujer que quiero Y de botes de modelo Donde quiera era un reguero Ya con esta ahí me despido Cuatro aves que van volando El águila vuela alto El águila vuela alto El alcón viene planeando Los gavilanes nos sueltan Y primero hay que matarnos Y primero hay que matarnos